A inicios de 1260, la salvaje horda dorada de Kublai Khan había extendido su terror y dominio por el este de Europa, Siria, India, China, Corea y otros territorios que abarcaban casi la totalidad del mundo conocido. Los guerreros mongoles de las estepas, unificados por el sanguinario Gengis Khan, se habían curtido combatiendo en bosques fríos, junglas tropicales, desiertos y otras tierras exóticas. Sarracenos, cristianos, indios y asiáticos habían caído por los millares ante la horda invencible, incapaces de hacer frente al arte de la guerra de los tártaros, cuya eficacia en el campo de batalla residía en el uso de arqueros montados, diestros en el uso del arco compuesto y la guerra móvil. Kublai Khan, el señor de la horda dorada, nieto de Gengis Khan, no satisfecho con tener bajo su yugo a un tercio del mundo conocido, volvió sus ojos hacia la mítica isla de Zipango, el Japón, tierra de los Bushi, con ánimos de incorporarla a sus vastos dominios, ya fuera como un territorio aliado que aportara tributo, o como un enemigo sometido, reducido a condición de esclavitud. Con el establecimiento de la dinastía Yuan en 1271, es decir, la dinastía mongola, el gran Khan tuvo por primera vez conocimiento a la isla de Zipango, por boca de sus embajadores coreanos y chinos, quienes como navegantes y comerciantes que eran, tenían contacto con los habitantes de esta isla, sobre todo los coreanos, quienes constantemente veían sus costas asoladas por los piratas japoneses, los Waku. Con China y Corea sometidas, el gran Khan envió tres embajadas diplomáticas a Japón. Estas resultaban en un fracaso total, en parte debido a la política de aislamiento japonesa del Bakufo, el gobierno de facto japonés. Asimismo, al gobierno japonés le enajenó sobremanera el tono que utilizaba el gran Khan al dirigirse a Ojo Tokimuni en las cartas que le enviaba, pues en estas, muy por la bajini, de forma indirecta, le hablaba al emperador de Japón de una relación tributaria, no de estados entre iguales, lo cual terminó por exasperar a los miembros del Bakufo. Harto de no recibir respuesta alguna de parte del gobierno japonés, el gran Khan ordenó a sus vasallos coreanos y chinos la construcción de unas mil naves que se encargarían de transportar tropas para una invasión. Como los mongoles no eran un pueblo del mar y por consiguiente carecían de experiencia marítima, dispusieron de los marinos chinos y coreanos para planificar la operación. Estas fuerzas serían la punta de lanza de la operación de desembarco. A pesar de la negativa de algunos súbditos coreanos por tomar Japón por la fuerza de las armas, la decisión estaba hecha. El Khan invadiría el Japón y castigaría la ingratitud de su población por no acatar su benevolencia. El 2 de noviembre de 1274, zarpaba de Corea una flota compuesta por entre 20.000 y 40.000 efectivos mongoles, coreanos y chinos que van embarcados en aproximadamente 900 naves. La estrategia del Khan para apoderarse de Japón consistía en la conquista de las islas de Tsushima e Iki con la finalidad de establecer una cabeza de playa. Estas dos islas eran una posición estratégica por la proximidad que tenían con la península de Corea y el archipiélago de Japón. Se cuenta que el 4 de noviembre, un día antes de la invasión, la capilla de Achiman, el Kami, dios de la guerra de los japoneses, se incendió de súbito y a pesar de que el incendio se apagó rápidamente, se tomó como una profecía de advertencia para los japoneses. Sosuke Kuni, el yito de la isla, encargado de gobernar sobre esta, preparó las defensas, haciendo llamar a 80 samuráis y a una hueste de campesinos armados. Ese mismo día fueron avistados en el horizonte los barcos mongoles. La madrugada del 5 de noviembre, la flota mongola arribó a Tsushima. Los mongoles optaron por atacar la isla en cuatro puntos distintos, con la finalidad de esparcir la resistencia japonesa. El desembarco principal del contingente mongol se llevaría a cabo en la playa de Komoda. Sosuke Kuni, buscando honrar el código del Bushido, que ordenaba al samurái parlamentar con el enemigo antes de trabar combate, acudió con un intérprete a la costa para conocer las intenciones de los tártaros. Estos, hartos de parlamentar con ellos después de tres embajadas fallidas, abrieron fuego en cuanto los tuvieron a su alcance. Al instante, desembarcaron los primeros mil efectivos, en su mayoría carne de cañón, coreanos y chinos armados con gruesos escudos rectangulares. Suke Kuni, sin vacilación alguna, ordenó que los samuráis descargaran sus flechas sobre el enemigo, lo cual hicieron con precisión letal, diseminando la resistencia de la infantería coreana y china. El yumi, el poderoso arco japonés de esta época, demostró su versatilidad y su puntería con los enemigos en la playa. Cuando los guerreros Bushi agotaron todas sus flechas, se reagruparon para una última defensa desesperada. Viendo que no había nada más que hacer en defensa de la isla, que no bastaban ochenta samuráis para impedir el avance de más de ocho mil sanguinarios mongoles que se apilaban en la playa, Suke Kuni, alentando a sus guerreros a cumplir con los preceptos del honor y rectitud que ordenaban el Bushido, ordenó que desembainaran sus taches, espadas precursoras de la icónica katana, para hacer una desesperada carga hacia las líneas enemigas. El resultado, como era esperado, fue atroz. En el acto, murió el propio Suke Kuni junto a otros cuarenta samuráis. La resistencia rápidamente se diseminó sobre la isla y los mongoles se apoderaron de ella. Su sacrificio, sin embargo, no estuvo exento de valor, pues entre los caídos destacó Saito su quesada, un Bushi que se la cobró cara a un capitán mongol junto con una escuadra de coreanos, a quienes abatió con su espada hasta romperla, muriendo instantes después ante el impacto de una docena de flechas que perforaron su pecho. El combate duró hasta la hora del dragón. Cuando tras vencer a la resistencia, los mongoles dieron rienda suelta a su cólera, matando a casi la totalidad de los habitantes de la isla e incendiando todo a su paso. El 13 de noviembre, tras arrasar Tsushima y masacrar a sus habitantes, los mongoles pusieron rumbo a Iki. La defensa de esta segunda isla recayó sobre el Jito, Tairou Kajetaka. Lo sucedido en Tsushima se repitió en Iki. Tras sufrir pérdidas intentando repeler el desembarco, Tairou ordenó la retirada de sus hombres hacia el castillo de Inotsume. Este baluarte, hecho de madera, no puso resistencia a los mongoles y su material de sitio. Tras resquebrajar la puerta principal del castillo, el Jito se preparó para trabar un último combate contra la Horda, para enajenación suya y de sus hombres. Lo que contemplaron no fue a los mongoles, sino un espectáculo de horror, indigno de las costumbres japonesas de hacer la guerra. Un elemento brutal y característico de los mongoles se manifestaba a los ojos de los guerreros nipones. Viejos, mujeres y niños, atados a gruesas cuerdas que atravesaban sus manos por agujeros perforados en sus palmas, se abrían paso como escudo humano hacia los titubeantes samuráis, quienes asustados bajaron sus arcos tensados. Viendo que los mongoles se colocaban entre sus nacionales, los guerreros bushi desenvainaron sus tachis y se lanzaron hacia los salvajes tártaros. Superados el número, Taro Cajetaca se retiró a la ciudadela del castillo y cometió sepuku, suicidándose junto con su familia antes que caer prisioneros ante los mongoles. Este triste final fue honorable a comparación de lo que el destino tenía de parado para los supervivientes. Entre gritos, gemidos y lamentaciones de las mujeres, los mongoles, sedientos de sangre, les perforaron las manos y los colgaron en la borda de sus barcos, tal cual como si se tratara de collares ornamentales. Así cayó Iki en Telarda Dorada, en la noche del 14 de noviembre. Durante los próximos días, algunas avanzadas mongolas saquearon las costas japonesas, mientras preparaban el desembarco principal en la bahía de Akata. Por fin, el 19 de noviembre se avistaron las tropas mongolas en la costa de Akata. Los encargados de la defensa fueron Shoni, Kagesuki y el Shugo, Shimazu y Satsume. El primero de ellos se estableció en Akata, mientras el segundo se apostó junto con sus hombres en Akosaki. El Hachiman Gudokum, rollo japonés que narra la primera invasión mongola, relata que, honrando la tradición japonesa de disparar una flecha silbante para marcar el inicio del combate e invocar a los kami para que estuvieran presentes de las gloriosas hazañas que se llevarían a cabo en el campo de batalla, provocó risas entre la hueste mongola, la cual al instante tocó gongs y tambores, movilizando infantería y arqueros en formaciones compactas de batalla. El desembarco mongol en Akata hizo contrastar aún más las técnicas militares de japoneses y mongoles. Mientras los japoneses libraban una guerra al estilo individual, enfocada al reto entre dos guerreros, con testigos como pruebas de sus gestas bélicas para conseguir ascensos y recompensas ante el Bakufu, los mongoles libraron una guerra total, a muerte, con el único objetivo de obliterar al enemigo para hacerse con la victoria. La noción de fama, gloria y honor personal era muy distinta entre las huestes mongolas. Este enemigo utilizaba tácticas de flanqueo, movimientos de masas coordinados por tambores, formaciones compactas, flechas venenosas y proyectiles explosivos cargados de pólvora. La vanidad japonesa de hacer el combate frontal, de frente al enemigo, así como el objetivo de hacerse con la gloria para uno, tuvieron que ajustarse a las tácticas mongolas para sobrevivir. Takasaki Suenaga, un Bushi ansioso de gloria personal para probar su valor ante el Bakufu, en un arranque impetuoso cargó contra una hueste mongola que por mucho lo superaba en él. Al intentar detenerlo de tal locura y que no contaba con los suficientes testigos para acreditar su bizarría, Suenaga respondió a un compañero, el único camino digno de recompensas es del arco y la flecha, y tras ello, se abalanzó sobre la hueste mongola. Por designio divino, sobrevivió al combate para presenciar la segunda invasión mongola que se llevaría a cabo en 1281. A pesar de la valentía nipona, sus dificultades por ajustarse al estilo de guerra tan avanzado que utilizaban los mongoles, se vieron forzados a retirarse. Los tártaros establecieron su cabeza de playa en Nakata y avanzaron impávidos ante el asentamiento de Adasaifu, dispuestos a abrirse paso por todo Japón. De repente, en un abrir y encerrar de ojos, la hueste mongola dio un cese total a su avance de asesinato y destrucción. Arriba, en el firmamento, nubarrones grises y negros se cernían sobre Japón y sus alrededores. Una tormenta como pocas se avecinaba para desatar su cólera sobre la hueste mongola. El 20 de noviembre, los mongoles se embarcaron de regreso a Corea. El sombrío cielo lluvioso se convirtió en un tifón sediento de sangre invasora. Desde la costa, los japoneses vieron cómo la flota iba siendo devorada por las impetuosas aguas. Este hecho sobrenatural se atribuyó a los kami japoneses, a los dioses que, tras ver sufrida a su pueblo, respondieron a las oraciones de auxilio ante un salvaje invasor. Desde entonces, Kamikaze, el viento divino, pasaría a la historia como la salvación japonesa de las invasiones mongolas. Comparable esta tormenta al gélido invierno ruso que salvó a las tierras de Kiev, del francés y del teutón. Un mes después, el 26 de diciembre de 1274, la fuerza de invasión mongola regresó a Corea. La cólera de Kublai-Kan fue incontenible. Se buscaron las cabezas de los responsables de esta expedición fallida. Seis años después, se llevaría a cabo la segunda invasión de Japón. Y los kami, una vez más, protegerían al Pueblo del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!